Se hizo popó, hay que cambiar al bebé, bebé te vamos a cambiar, ay no, ay no Chicos bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día de hoy jugaremos The Baby in Yellow Hay una nueva actualización que muy pronto va a salir que será la del gato negro, es el 26 de mayo Pero para los que todavía no han visto este juego, vamos a refrescar un poquito la historia y me está acompañando ¿Quién? ¡Dylan! ¡Dylan me está acompañando! Él va a tomar las decisiones de qué hacer con este bebé ¡Dylan! ¿Estás preparado? ¡Sí! Muy bien, lo primero que nos dice Dylan es que este bebé tiene hambre ¿Le damos una naranja? ¿Le damos una naranja? A ver chicos, qué buena idea, dice Dylan que le demos una naranja ¿No puedo agarrarla, Dylan? No me deja agarrar la naranja Ay no, vamos a llevarlo a la cocina, ¿te parece? A ver, vamos a llevarlo a la cocina y ¿qué te parece? ¿Qué le podemos dar? Si le damos un pan ¿Un pan? A ver, ¿tú comías panes de bebé, Dylan? ¿Se lo damos? A ver, cómete el pan ¿Qué le pasó? Se le quedó pegado, Dylan ¡Ay no! Mira, se enojó, lo escupió Aquí hay huevo, ¿comerá huevo? A ver, ¿se lo damos, Dylan? ¿Sí? Dice que no Dice que no Eh, cómete el huevo ¡Ay no! Estamos haciendo todo mal, Dylan Vamos a checar qué hay en el refri ¿Qué comerá un bebé de lo que hay en el refri, Dylan? ¡Ay! ¿Eh? El biberón desapareció, ¿viste? ¿Y el biberón dónde está? ¿Qué pasa? Chicos, alguien nos lo esconde... ¿Y el bebé? Dylan, ¿dónde está el bebé? Está escondiéndose, chicos ¿Cómo llegó acá? Dylan, estoy espantado, ¿se lo doy o no? Tengo miedo A ver ¡Guácala! ¿Ya viste qué pasó? ¿Qué pasó? Se hizo popó ¡Guácala! Se hizo popó, Dylan ¡Ay! No puede ser Hay que cambiarlo Bebé, ahí quédate ¿Qué necesitamos para cambiarlo? Un pañal nuevo, ¿verdad? ¿Ves un pañal, Dylan? Sí, está Muy bien, aquí lo tengo... ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Pañal, ven aquí! ¡Oye! ¡No! ¡Se les escapa el pañal! ¿Para dónde se fue, Dylan? Para el bebé No lo veo ¿Ahí está? ¡Oh, allá está arriba! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Pañal, chef! ¿Viste? ¡Acá está! Dylan, ¿para dónde va el pañal? ¿Dónde se metió? Para ahí Por aquí ¿Hola? ¡Oye! ¡Mira el pañal ahora! ¡Tiene lentes! ¡Ey, pañalito! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ey! Está en la cama ¿Ya lo viste? ¡Lo atrapo! ¡Ven acá! ¡No! ¡Se pegó! ¿Viste eso? Vamos a agarrarlo ¡Rápido! ¡Oye, pañal! ¿Por qué te escapas? ¿Tú habías visto algún pañal con ojos, Dylan? Sí Está todo mareado ¡Póntelo! ¡Uf! ¡Por fin! Ahora debemos acostar al bebé, Dylan ¿Dónde lo acostamos? Pues en su cama ¡Pues en su cama! ¡Pues sí! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué le pasó? Tenía los ojos rojos ¿Tenía los ojos rojos? ¡Sí es cierto! ¡Ay, Dylan! ¡Me está dando miedo! ¡Me está dando miedo este bebé! ¿Lo acuesto o no? ¿Aquí en esta cama? ¡Duérmete, bebé! Creo que esta no es su cama ¡Oh! No, mejor no ¡Oh! ¡Ahí brilla algo! ¿Viste? ¡Un gato! Bueno, bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá, chicos? Vamos a acostar al bebé ¡Acuéstate! Dice que le leamos un libro ¿Qué? Pero yo no veo ningún libro ¿Tú ves algún libro, Dylan? Chicos, algo que nos estaba faltando para que no saliera el cuento Es que tenemos que vestir al bebé de gatito? Y entonces hay que encontrar estas orejitas que tenemos Y vean ¡Una, dos! No quiere estar ahí No quiere estar ahí acostado Vamos a vestirlo rápido ¡Ay, se paró! ¡Se sentó solo! Vamos a vestir al bebé ¿Estás listo, Dylan? Sí ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Vean eso! ¿Te gustó el traje? Sí ¡Está padre! Y ahora sí, chicos Vamos Está padre el poder de las orejas Está padre el poder de las orejas Vamos a contarle el cuento ahora sí Lo dejamos Y ahora sí Vamos a leerle Este cuentecito El príncipe y el gato ¿Te parece, Dylan? Este es un cuento, chicos Y dice Más allá de la orilla en las tierras lejanas Cubierto de oscuras estrellas El príncipe dormía en su cama Hasta que un gato saltó en ella Y lo despertó El gato le dijo que encontró un jardín secreto Y por la noche fueron a explorarlo Mira qué hermosos árboles Le decía Caminaron más allá de la fuente fabulosa Mira cómo baila el agua Los dos estaban muy contentos Al príncipe no le gustó el jardín Y los árboles derribó Arrancó las flores Tiró los arbustos ¿El príncipe era bueno o era malo, Dylan? Era malo Era malo, chicos Cometí un error, dice el gato No debí mostrarte este lugar Porque lo estás destruyendo Ay, no Es una historia triste Es un cuento Ah, mira, se durmió ¿Viste, Dylan? Está dormido, chicos Bueno Por lo menos lo pudimos dormir con el cuento Cerramos la puerta Y ahí nos vemos Vamos a ir a ver la tele al sofá ¿Te parece, Dylan? ¿Qué ponemos? ¿Tú qué ves en la tele? ¿Qué te gusta? Flash Flash Hola, Dylan Le gustan las series de superhéroes Pues vimos Flash Y nos quedamos dormidos Pero de repente se escucha llorando el bebé ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? En su cuarto Ah, pues en su cuarto ¿Verdad? Si es cierto, Dylan Pues ahí lo dejamos Aquí debe estar el ¿Y el bebé? No, que estaba en su cuarto, Dylan Se movió ¿Te metiste aquí, bebé? No, aquí no se metió Acá tampoco está cerrado Míralo, aquí está llorando Oye, bebé, cálmate Te tienes que ir a dormir Es de madrugada ¿Verdad, Dylan? Dice que pongamos un peluche que le guste ¿En serio? Sí Hola Oye, Dylan Nos dice que le demos un peluche ¿Qué peluche crees que le guste? El gatito ¿El gatito? Pero está temblando Ah, mira, aquí está Se lo damos ¿Te gusta el gatito? Sí Sí, sí le gustó Y dice que le leamos el cuento Pero ahora se llama El príncipe y el conejo Ay, madre mía Otro cuento, Dylan Se lo contamos Dice Cuando la liebre vino de visita El príncipe dijo Hora de jugar Pero sus grandes ojos rojos La asustaron Y no se quiso quedar Rápido hacia la salida La pequeña liebre saltó El príncipe corrió Tras ella Hay que detenerla Grito La sí ¡Ay, ay, ay! Me espantó No le gustó el cuento No le gustó el cuento Dice que le ponga el peluche correcto ¿Qué peluche le ponemos? El gatito El gatito le gustaba, ¿verdad? Ten el gatito Ten Déjanos leerte el cuento No ¡Ay! No lo quiere Ten ¡Ay! Bueno, le damos otro ¿Otro? A ver, ¿cuál le damos? El conejo El conejo El conejo Ah, sí, cierto Porque estamos leyéndole El cuento del conejo Dice que el conejo Daba vueltas y vueltas Por el palacio Y se escapó del príncipe El príncipe El príncipe no la pudo atrapar Y la liebre se fue camino abajo Dice el príncipe Necesito Tiene los ojos negros Tiene los ojos rojos con negro, ¿verdad? Y el conejo le dijo Te traeré más No te preocupes Uy, chicos No sé, no sé Pero Se quedó dormido, ¿eh? Se quedó dormido Le gustan estos cuentos al bebé amarillo Dice que nos vayamos a ver la tele de nuevo Dilan ¿Ahora qué vemos? ¿Karim juega o qué? Pues sí Pues sí, ¿verdad? ¡Eh! ¿Qué sonó? Es el conejo ¿El conejo? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo se movió solo? Ey, chicos Y aquí hay unos pedacitos también De relleno ¿Quién rompió el conejo, Dilan? No me lo creo Están tocando la puerta Ey, ¿esto qué es? ¿Una tostadora? ¿Quién pidió una tostadora? ¿Y el conejo? Ay, no Tengo mucho miedo, chicos Tenemos una tostadora Pon la caja En la mesa del salón ¿Será aquí en la mesa? Por fin Paz para ver la tele Vamos a ver Karim juega, chicos Porque esto está muy terrorífico ya De verdad El bebé está llorando La tostadora Ya la hemos abierto Más no sé dónde está Ah, miren Aquí está la tostadora ¿Sabes qué, Dilan? Tengo hambre ¿Nos preparamos una tostada? A ver Un pan tostado Colocamos El pan ¿Qué le ponemos? ¿Cómo te gusta el sándwich? Con eso ¿Con cebolla? Sí Porque Cuando era de bebé Lo comí Ok Le ponemos cebolla ¿Qué más le ponemos? ¿Jamón? Sí ¿Jamón te gusta? Le ponemos jamón ¿Qué más le ponemos, Dilan? Otra cosa más ¿Queso amarillo? Ok ¿Queso amarillo? Sí, como los ratones comen eso Los ratones comen eso Cerramos la tostadora Y... Ay, no ¿Qué me va a quemar? ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando, Dilan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alimenta al bebé, dice Alimenta al bebé ¡Ey! Está muy grande ¿Cómo se llama, Dilan? El... El... La leche ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Estamos atrapados, Dilan Tengo mucho miedo Debemos salir de aquí rápido ¿Será por aquí la salida? ¿Eh? ¿Dónde estamos? No puede ser, chicos No puede ser ¿Cómo llegué a este lado? ¡Qué locura! ¡Mira, mira! ¡El bebé está enojado! Está muy enojado ¡Ay, ya! Está contento ya Tenía hambre ¿Y ahora qué pasó? ¡El bebé lo hizo! Se dice que no Se hizo popó Hay que cambiar al bebé Bebé, te vamos a cambiar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡F en el chat! ¡F en el chat! ¡F en el chat, chicos! ¿Qué es eso? No me lo creo No me acordaba de esto, chicos Esto es una nueva actualización, eh Rompe el cristal de emergencia de arriba ¿Y cómo llego? Si me están disparando por todos lados No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser Creo que aquí vi... ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cristal de emergencia! ¡El chupón para bebés! ¡El chupón para bebés! ¿Dónde está? ¡Calma al bebé! ¡Ven acá! ¡Cálmate, bebé! ¡Por favor, cálmate! ¡Me va a comer! ¡Uy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo ¡Ay, no! ¿Dónde quedó? Mira, ya se durmió Adilán ¿Ya viste? Está muy calmado ahora Chicos, esto se está poniendo muy loco No me lo creo Vamos a llevarlo ¡Ay, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo creo! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo, chicos! ¿Quién es el príncipe y el borrego? ¿Nos va a leer el bebé un cuento? ¡Hala, chicos! Esto sí no me lo esperaba, ¿eh? ¡Cálmate, bebé, por favor! ¡Cálmate, por favor! ¡Acuesta al bebé, dice! ¡Uy, chicos! ¡Qué miedo esto, eh! Vamos a acostarlo Vamos a acostarlo Y vamos a leerle el cuento Aún no es hora de cuentos Pon el peluche correcto ¿Cuál le damos, Dilan? ¡Una abeja! ¿Cuál le damos, Dilan? ¡Es la abeja! ¡La oveja! ¡La oveja! ¡El borrego! ¡Ah, mira, sí le gustó! Vamos a leerle el cuento del príncipe Y la oveja ¡No, no! ¿Qué es esto? ¡Chicos! ¡Ya no se pudo dormir el bebé con el cuento del borrego! ¡No! ¡No le gustó! ¡No le gustó! ¡No le gustó el cuento del borrego! ¡No le gustó el cuento del borrego! ¡Chicos! ¿Qué pasó? ¡F en el chat! ¡No! ¡Hicimos el final malo, Dilan! ¡No! ¡Perdimos! ¿O qué? ¡Buenas noches! ¡Nos dice! ¡Hemos perdido Dilan! ¡Chicos! ¡Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy! ¡Creemos que esto es lo nuevo que tiene la actualización! ¡Que no habíamos visto la verdad antes! ¡Y el juego del gato negro se viene el 26 de mayo! ¡Poquito más de una semana! ¡Así es que ya estamos a nada! ¡Muy al pendiente! ¿Me vas a acompañar en el video del gato, Dilan? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Muy bien! Pues chicos, así que dejamos el video del día de hoy Si les ha gustado este video no olviden dejarnos un súper súper... ¡Like! No olviden suscribirse chicos Activar la campanita de notificaciones Muy importante Para que no se pierdan de ninguno de los videos Muchísimas gracias a todos por su apoyo No me enrollo más Ya saben que los quiero un montón Y que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video ¡Me despido chicos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!